Atención, Gustavo Petro arremete contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y lo compara con Augusto Pinochet. El presidente colombiano se mostró en contra de las decisiones que ha tomado el mandatario de este país. El presidente Gustavo Petro se fue en toda contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de recoger el testimonio de Yoconda Belli, una poeta y novelista nicaragüense que relató que le confiscaron su casa en Managua, capital de ese país. Petro trató a Ortega de dictador y lo comparó con Augusto Pinochet. Toda mi solidaridad para Yoconda Belli, poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza, ahora perseguida por Ortega. ¡Qué paradoja! Aquí en Chile recorro casas de poetas chilenos, aquí en la dictadura llanada sus casas se asesinaba y Ortega hace lo mismo que Pinochet, aseguró el mandatario colombiano.